¡Muy buenos días! Muy buenas tardes y dependientemente de donde estéis conectados, espero que todos estéis muy bien y como hacemos habitualmente y para ir ya pues ahorrando aquí unos segundos mientras os estáis conectándonos, por favor, decirnos desde dónde os estáis conectando, desde qué sitio, qué lugar, para saber dónde tenemos a la audiencia, porque hoy tenemos a alguien muy especial para empezar la semana de competencias para negocios locales. Vamos a presentar a Lorena García, aunque es más conocida por Comunicacen. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Genial, fenomenal. Pues, como os comentamos, por favor, si nos podéis decir desde dónde os estáis conectando y si ya habéis asistido a alguno de los streamings que hemos hecho desde aquí y si ya conocéis a Lorena, pues mira, tenemos, por ejemplo, a Viviana de Perú. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Tenemos también a Asis. Asis sí que ya es una de las habituales de los streamings. Muy bien, desde Colombia. Muy bienvenida. ¿Quién más tenemos? A Unai de Tudela, Navarra. ¿Qué tal, Unai? ¿Cómo estás? También tenemos, bueno, ahora vamos a su lado. Gracias, nos va saludando. También tenemos más Perú. Mar de Lane, muy bien. Tenemos a Noa de Sevilla. Tenemos también más de Perú. Y Sheila y Elizabeth. Pues muy buenos días, ¿no? Será en Perú, ¿no? Lorena, son muy buenos días en Perú. Yo creo que sí, recién amanecidos. Creo que están, ¿no? Por ahí, más o menos. Muy bien, seguro. Sí, debe ser las 10. Y aquí te anima también a David. David, ¿qué tal? Pues, oye, encantado también que el David nos ha hecho difusión en las redes sociales. Y luego, David, si quieres entrar un momento al final en directo, porque te he visto que es un tema que también, pues, te toca, pues, te enviaré una invitación, una URL y al final puedes entrar y hacer también tu comentario. Y encantado también que estés aquí con todos nosotros. Tenemos a María Baideneo desde Vic, Barcelona, Perú. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a Viviana, pues, lo dicho, muy buenas tardes, muy buenos días, muy contentos de estar aquí con todos vosotros y tocar un tema tan importante que al final hemos tenido que hacer, pues, una semana, ¿no? Una semana. Era este el séptimo streaming que hacíamos en directo y esta semana vamos a hacer de golpe 4 porque creo que realmente el tema merece la pena y al final entre todos podemos, pues, dar, pues, bueno, sumar nuestro granito de arena a una situación muy, muy complicada como es la que estamos viviendo y, sobre todo, la que más está sufriendo, que son, pues, las pymes, ¿no? Pymes, pequeñas y medianas empresas, negocios también locales, son los más perjudicados por esta crisis sanitaria que, en consecuencia, ha generado una crisis económica que no va a ser fácil, que hay que ser realistas. Y, de hecho, tenemos este número que aquí os comparto en pantalla que es que nada más y nada menos ya aquí en España han cerrado el 10% de las pequeñas y medianas empresas y esto va a ir creciendo. Se puede, hay previsiones de hasta un 20% y la situación, pues, como digo, en este sentido es grave ya que al final las pequeñas y medianas empresas es el tejido empresarial más importante en España y en muchos países europeos. Y, por lo tanto, creemos que es la esencia, ¿no? En este sentido, si perdemos esto, perdemos todos porque a todos nos perjudica y a todos nos repercute. Por eso, esta semana que hemos organizado la semana de competencias para negocios locales y tenemos desde, básicamente son muchas herramientas digitales que queremos dar a los negocios locales, pero también hablaremos con Oscar, por ejemplo, del street marketing, ¿no? Aquí tenéis lo que tenemos para hoy, para mañana street marketing, luego os compartiré las URLs, pero todo va a ser a la misma hora y en el canal, ¿no? De aquí, de YouTube. Estrategias también efectivas por Carlos Macho de Wallapop, que también se quieren implicar Wallapop en el negocio local. Y el jueves acabaré yo con herramientas digitales, herramientas prácticas y efectivas que se pueden implementar, como digo, de forma rápida y eficiente. Aparte que también tendremos alguna colaboradora que me han comentado hoy de un servicio que han sacado para pymes, micopymes y negocios locales, que, pues nada, considero muy interesante. Agradecer a las asociaciones que nos están haciendo difusión de estos streamings, desde la Asociación de Empresarios y Emprenedores de Girona, desde AG Navarra, desde IAB Spain y también hoy desde IJEC, desde Barcelona. O sea que, como os digo, entre todos tenemos que sumar, pues poner nuestro granito de arena a una situación, pues que es muy compleja. Voy a acabar de saludar, aquí tenemos, por ejemplo, a Óscar, buenas tardes, desde Barcelona, de Vilo Actions, que, por ejemplo, mañana estará con nosotros. Óscar Young, Germán Al, Ingrid, desde la República Dominicana. Tenemos a Tito, muy buenos días, Tito, desde Perú, ¿vale? Y Jennifer también desde Lima, o sea que hoy tenemos también mucha audiencia de Perú. De Perú, que ya he dicho alguna vez que estuve con 18 años, un año viviendo en Perú, en Tacna y luego conocí a Arequipa, el Cusco, por supuesto, y toda la gastronomía fantástica que es Perú. Y vamos ya, que he dejado aquí a Lorena. A Lorena, aquí tenemos. ¿Qué tal, Lorena? Muy bien, muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí porque realmente creo que los pequeños negocios necesitan que ahora los que tengamos algún área de expertise que les podamos ayudar, que les ayudemos, ¿no? Y estoy muy contenta de que has querido contar conmigo y sobre todo de enseñarles cómo pueden ayudarse ellos mismos con Instagram, ¿no? Me parece fenomenal. Al final, lo que tenemos que dar herramientas para que se puedan ayudar ellos mismos para que esa brecha digital que existe, pues la recortemos un poco y también puedan recortar a un gran competidor, ¿no? Como en muchos casos es Amazon y que todos seamos conscientes del ecosistema que representa, ¿no? Y para ello sí que hay algunos elementos de conciencia, pero hay otros elementos más de marketing, de ventas que también los negocios locales tienen que ponerse las pilas y por ellos mismos. Es que ahora ya depende mucho de ellos. Pues, Lorena, el caso de Lorena, para mí Lorena es uno de los referentes, si no la referente a nivel de Instagram por su contenido divulgativo que comparte de forma diaria contenido que, como siempre decimos, de valor. Y para mí es la referente a nivel de Instagram, de cómo utilizar Instagram con criterio, ¿no? A nivel de España, que es quien yo conozco. Y, nada, sí, os animo totalmente a seguirla porque yo me quito el sombrero con el contenido de calidad y de forma recurrente que es impresionante. Y solo todo esto, ¿no, Lorena? Empezaste desde el 2017, creo recordar. 18. 18. Solo desde el 2018 y no hablamos de que tiene una comunidad de 24.000 seguidores. O sí, mejor vamos a decirlo al revés, tiene una comunidad más que los 24.000 followers que tiene en Instagram. Es realmente una comunidad donde tiene un contacto bidireccional con su audiencia. Es muy enriquecedor porque aprendes de Lorena, también aprendes de todos los usuarios, de todos sus seguidores. Y es lo que realmente es una comunidad, que es lo que cuesta mucho. Por eso su porcentaje de engagement es el que es, ¿no? O sea que, otra vez, como siempre, Lorena, te alabo y me quito el sombrero porque no es nada fácil el trabajo que haces, el curro que tiene. Muchas gracias, Oscar. La verdad es que, ya sabes, siempre que hemos coincidido te he contado lo mismo. Para mí Instagram es una herramienta en la que se puede crear una comunidad hoy en día. No pensar que es una cosa que, bueno, que hace años era más fácil y que ahora es muy complicado y no se puede y no se puede. Sí que se puede, pero lo que dices tú, hay que ofrecer contenido de valor y hay que estar ahí por nuestra audiencia. Y al final eso termina anotándose y lo que dices tú, la comunicación debe ser bidireccional y al final eso termina anotándose y se terminan construyendo comunidades muy pequeñas. No hace falta ni siquiera que sean de 24.000 seguidores. Pueden ser de menos y un negocio ya puede ver ahí oportunidades muy, muy buenas en Instagram. Yo creo que ya cada vez somos más conscientes de estos principios que comentamos de ser constante, de un contenido de calidad, de ser tú mismo. Pero muchas veces nos olvidamos de conocer la plataforma o la herramienta donde vamos a compartir este contenido. Y en ese sentido, conocerlo, pues realmente, pues esos tips, conocerla en profundidad para que esto no es solo compartir un contenido y ya vas a crear una comunidad por mucho que tengas estos principios, ¿no? Exacto. Entonces, hay que conocer la naturaleza, hay que conocer, pues, los famosos logaritmos, ¿no? Hay que conocer muy bien cómo funciona la herramienta y esto es lo que precisamente tú, Lorena, pues eres una gran experta y es lo que haces y es hoy la presentación que vas a hacer, ¿no? Sí, exacto. Hoy vamos a hablar sobre cómo potenciar negocios locales a través de Instagram porque aunque nos parezca que Instagram sea una herramienta, pues, muy online porque al final, obviamente, nació como una aplicación nativa. Pero sí que es verdad que tiene y ha desarrollado en los últimos meses, sobre todo, con toda esta crisis que estamos viviendo, un montón de herramientas que pueden aprovechar también los negocios a pie de calle, las tiendas físicas. Y lo vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos, primero, potenciar nuestro negocio dentro de Instagram, pero también cómo hacer que esa comunicación, esa retroalimentación sea bidireccional. Y creo que hay oportunidades súper chulas y que las personas que tengan negocios físicos hoy van a salir con un montón de ideas. Fenomenal, Lorena. Pues, te dejo todo tuya la pantalla para que nos puedas comentar la presentación. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por asistir en directo y a los que lo veáis también en diferido. Como os he contado, voy a hablar sobre cómo potenciar nuestro negocio local en Instagram. Me presento rápidamente, aunque ya Óscar me ha presentado. Yo soy Lorena, soy CEO de Comunicacenes, mi empresa en la que me dedico a dar formación a marcas y a negocios que quieren potenciar su presencia digital en redes sociales, pero sobre todo en Instagram porque, como dice Óscar, es una herramienta que nos da muchas opciones a los negocios y a las pequeñas empresas. Y, precisamente, por eso me dedico a formar a marcas y negocios para que lo consigan ellos también. Yo nació mi empresa en septiembre de 2018. Desde entonces llevo potenciando mi marca en Instagram. Y, como os decía, se puede. Sí que se puede. Y se pueden crear marcas verdaderamente potentes. Y se pueden crear comunidades verdaderamente interesadas en lo que tenemos que ofrecerles. Y creo que Instagram es una herramienta maravillosa que nos va a ayudar a hacer todo eso. Así que vamos a empezar porque tengo un montón de cosas que contaros. En primer lugar, quiero que repasemos cómo puede, a grandes rasgos, cómo puede Instagram ayudar a nuestro negocio local. Y después ya iremos con las acciones, las tácticas que son como más específicas para conseguirlo. En primer lugar, Instagram puede ser un medio para informar a nuestros clientes. Podemos informarles de cosas que están pasando en nuestro negocio físico. Horarios de apertura, jornada de puertas abiertas, medidas de seguridad ahora con todo el tema de la desescalada. Todo eso lo podemos utilizar en Instagram como un medio de información. Pero también nos puede ayudar a transmitir los valores de nuestro negocio. ¿Por qué existe nuestro negocio? Es un negocio, una empresa familiar que lleva ya muchos años. Acabamos de iniciar, tenemos ese espíritu emprendedor. Somos una empresa con valores de sostenibilidad o con valores de comercio justo. Todas esas cosas se pueden transmitir súper, súper bien por Instagram. Y es una red social en la que nos permite resaltar esos valores. Luego, por otro lado, podemos hacer, ahora lo veremos, que gente reserve o pida cita en nuestros locales, en nuestros negocios físicos a través de Instagram. Y esto es de un poder brutal. Y, por último, nos puede ayudar a crear una comunidad online. Más allá del offline, podemos tener una presencia online. Y, como hemos visto, si algo nos ha enseñado todo esto es que tenemos, como decía Óscar al principio, que ponernos las pilas en el ambiente digital, en el ambiente online. Y intentar desarrollar nuestro negocio también en esa parte. Y una parte mucho más importante que las ventas que nos puedan llegar o no de nuestro negocio físico a través de Instagram es esa comunidad. Esas personas que están interesadas en lo que nosotros ofrecemos, que nos responden, que nos retroalimentan y que, al final, también hacen que nuestro negocio llegue a más personas. Y que podamos estar en una calle, en un número concreto, en una ciudad, en una localidad concreta, a poder estar a nivel global en toda España. O, incluso, también, en el mundo hoy que nos sigue tanta gente desde nuestra querida Latinoamérica. Os voy a dar hoy 9 claves para potenciar negocios locales en Instagram. Coger papel y boli porque creo que esta clase, como le he dicho antes a Óscar, va a ser un webinar en el que vais a sacar muchísimas ideas si tenéis negocios locales. E, incluso, si tenéis un negocio online o si todavía no habéis emprendido y estáis pensando en emprender, seguro que todo esto también os da un montón de ideas. En primer lugar, la primera clave es tener un perfil de empresa, ¿vale? Esto es muy importante. Las cuentas de empresa nos van a facilitar un montón la gestión de nuestro negocio en Instagram y van a ser la puerta, la llave para otras muchas funcionalidades que vamos a ir viendo a lo largo de este webinar. Así que es muy importante que tengamos una cuenta de empresa. Se configura en el menú de configuración de nuestra cuenta de Instagram normal. Nosotros la abrimos como una cuenta personal y podemos pasar a ser cuenta comercial a través del menú de configuración de Instagram. Es gratuito. Me lo han preguntado muchas veces que si hay que pagar. No hay que pagar nada. Es gratuito. Lo vinculamos simplemente con nuestra página de Facebook y listo. Ya tenemos una cuenta de empresa. Y una de las cosas potentes que nos permite esta cuenta de empresa es ver estadísticas, ver métricas. ¿Qué está pasando con nuestro contenido? ¿Cómo están reaccionando las personas a aquello que les mostramos? ¿No? Yo siempre digo que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Probablemente mi cuenta de Instagram yo no habría sabido por dónde dirigirme si yo no hubiera estado muy pendiente de las estadísticas, de ver lo que gustaba, lo que no, ver cuánto alcance tenían las cosas, etcétera. Así que es muy importante que tengamos un perfil de empresa para todo lo que vamos a contar en este webinar, pero sobre todo para esto que es la base, que es las métricas, ¿no? Que van a suponer como los cimientos de nuestra cuenta de Instagram. Bien, la clave número 2 es que optimicemos nuestra biografía. Vosotros que tenéis negocios físicos, y me dirijo exactamente a vosotros que tenéis negocios locales en un punto concreto, pensad en la biografía de Instagram como en el escaparate de nuestro negocio. Ya sea en el escaparate de nuestra tienda, en las ventanas de nuestro restaurante. Tenemos que ver que la biografía de Instagram es lo primero que va a ver un usuario cuando llega a nuestro perfil, que sería lo mismo que es lo primero que va a ver de nuestro negocio cuando pasa por la acera, cuando está paseando por la acera y pasa por delante de nuestro negocio. Bien, 4 consejos, 4 pasos para empezar esta optimización, ¿vale? En primer lugar, hay que añadir una palabra clave al título de la cuenta. El título son las palabras que aparecen en negrita. Nosotros tenemos un usuario que es, en mi caso podría ser, es arroba comunicacen, pero luego yo en el título de mi cuenta he puesto Instagram y marketing slow. Y en este caso las 2 palabras claves son Instagram y marketing, ¿vale? Pues en el caso de que tengas un restaurante debería aparecer la palabra restaurante o en el caso de que tengas una tienda de ropa debería aparecer la palabra tienda, la palabra moda, ¿vale? También escogemos una buena foto de perfil. Si ponemos un logo, al menos que ese logo sea legible, que se vea perfectamente lo que pone en ese logo. Y si escogemos una foto nuestra, pues porque somos nosotros los dueños de ese negocio y queremos potenciar un poco nuestra imagen, pues que sea más o menos de la mitad del cuerpo para arriba para que se nos vea bien, se vea bien la cara, la gente pueda identificarnos. También podemos añadir un link a nuestra biografía que puede ser o bien a nuestra página web o puede ser a un enlace de WhatsApp o bien a un boletín de noticias o bien a nuestra localización en Google. Pueden ser a muchas cosas, pero sí que es necesario que pongamos ahí un enlace porque es donde vamos a redirigir a la gente de Instagram. Es como las personas de Instagram que quieran saber más de nosotros van a hacer clic en ese enlace, ¿vale? Y luego, por último, vamos a escribir en nuestra biografía con pocas palabras nuestra propuesta de valor, ¿vale? Tenemos que en esas palabras, yo siempre digo que queda muy bien poner frases de Paolo Coelho y frases así de libros y todo eso de películas, pero en realidad no es lo que están buscando nuestros clientes, nuestros clientes quieren saber si nosotros le podemos ayudar, ¿no? Entonces, si somos un restaurante de comida fusión entre el japonés y el español, vamos a ponerlo. Si ofrecemos, somos una tienda de ropa y ofrecemos prendas de tallas grandes hasta la talla tal, pues lo ponemos. O si somos una tienda de arte, esa niña lo ponemos, etcétera, ¿vale? Es muy importante que pongamos en pocos segundos esa persona que aparece en nuestro perfil de Instagram pueda saber qué podemos, sepa qué podemos hacer por él, qué le podemos ofrecer, qué es lo que va a haber en nuestra cuenta y cómo le podemos ayudar, ¿vale? Eso es muy interesante. Y luego, una cosa interesante para negocios locales en específico es que podemos añadir la ubicación de nuestro negocio, exactamente el punto en el que se encuentra nuestro local. Y luego podemos configurar una opción a través de una empresa de terceros, como puede ser Booksy o como puede ser, por ejemplo, GoDaddy, la opción de habilitar un botón para que las personas puedan pedir cita o reservar mesa o reservar un tratamiento. Si tenemos un centro de estética, por ejemplo, directamente desde Instagram, esto es súper interesante. Para eso, lo único que tienes que hacer es tener una cuenta de empresa y una vez que tengas tu cuenta de empresa vas a editar al perfil y aquí están las opciones que te dan de contacto. Puedes poner también un número de teléfono, la dirección comercial y un botón de llamada a la acción, que es lo que ellos llaman, que es para lo que sirve, es para reservar algún tipo de cita o de mesa o de todo eso. Fijaros lo guay que es que yo me dé cuenta de que en mi ciudad hay un centro de estética que lo está haciendo súper bien en Instagram, que conecto mucho con su contenido, que conecto mucho con la dueña, que es la que me habla siempre por stories y pum, le voy a dar a reservar una cita, ¿no? No tengo ni siquiera que pasar por delante de su escaparate para reservarlo. Fijaros qué potente esto. Bien, la clave número 3 es que añadas a tus publicaciones e historias la ubicación, ¿vale? Esto es muy interesante y yo no lo añado porque yo tengo un negocio online, yo opero desde cualquier parte, pero en el caso de que tengamos un negocio físico a pie de calle, necesitamos añadir la ubicación, ¿vale? Así vamos a poder conectar con personas alrededor de nuestro negocio, que van a ser las que realmente nos interese atraer. Vamos a añadir la ubicación en nuestras historias, en nuestras publicaciones, es súper importante porque el buscador de Instagram indexa ubicaciones, ¿vale? ¿Qué significa esto de indexa? Pues que rastrea la ubicación que nosotros hemos buscado para ofrecernos resultados que han utilizado esa misma ubicación, ¿vale? Entonces, nuestras publicaciones van a ser visibles en una página que Instagram tiene para todas las ubicaciones, donde además de, como os pongo en pantalla, el mapita, también nos aparecen historias destacadas dentro de esa ubicación y publicaciones destacadas dentro de esa ubicación, lo cual ya nos está dando pistas. Nos está diciendo que nuestras historias y nuestras publicaciones, si utilizamos una ubicación determinada, puede ser visible para más personas. Y yo busco una ubicación cuando vivo en ella o cuando voy a visitar ese sitio y quiero ver lo que hay, quiero ver restaurantes para comer o quiero ver qué post hay o quiero ver qué fotos se publican de ese sitio, ¿vale? Entonces, es súper interesante que utilicemos las ubicaciones para posicionar nuestro negocio local en el mapa de Instagram para poder hacer visibles para más personas y también, ¿por qué no?, hacer crecer nuestra cuenta así, ¿vale? Un consejo súper útil para utilizar la ubicación en publicaciones, que ya veis que se pone cuando vais a subir un nuevo post, tal y como os muestro en la pantalla, es que alternéis, no siempre pongáis la ubicación fija de exacta calle tal, número tal, este código postal de vuestro negocio, sino que también pongáis en otras publicaciones la ciudad o el pueblo en el que estáis y también la calle, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una peluquería en calle Serrano de Madrid, yo puedo poner peluquería Comunica C en calle Serrano 25, pero también puedo poner calle Serrano o puedo poner solamente Madrid, ¿vale? Entonces, así voy como abriendo el rango para que más personas de la ciudad también me encuentren, no solo las personas que van a visitar y que saben exactamente dónde estoy. Así que esto es súper interesante, poder alternar las ubicaciones por la ubicación exacta de nuestro negocio, pero también por la calle o por la ciudad, ¿vale? La clave número 4, si tenemos un e-commerce y además de vender nuestros productos físicos, también los podemos vender online, es muy interesante una opción que tiene Instagram, que son las tiendas Instagram Shopping, que nos permite etiquetar nuestros productos directamente en nuestras publicaciones y que las personas puedan ir a nuestra tienda online a ver más de ese producto. Y probablemente si tenéis un negocio que vende productos, es probable que os hayáis pensado ahora con toda esta crisis que os hayáis visto obligados a cerrar y que hayáis pensado, bueno, pues quizá tengáis el proyecto de crear una tienda online, ¿vale? De decir, vale, pues yo aparte de mi local voy a también a aceptar pedidos online a través de una plataforma para poder diversificar mi negocio, para que si alguna vez pasa algo parecido ya no me coja de sorpresa, ¿no? Bueno, pues en este caso para negocios locales que también tienen una parte de e-commerce, que también tienen una parte de tienda online, Instagram Shopping es súper interesante. Os voy a contar un poquito rápido cómo funciona. Aquí tenéis una tienda, en este caso es Anatomía, Marían, su dueña tiene la tienda en Madrid, en Madrid Capital, y ella hace muchos vídeos para contar como cómo son sus prendas y así. Y lo que veis ahí es que en sus publicaciones muchas veces aparece una etiqueta de ver productos. Cuando yo le doy a esa etiqueta lo que me aparece son productos del catálogo de Marían que ella ha etiquetado en su publicación, ¿vale? Y cuando voy a darle a uno de ellos puedo ver el precio, puedo ver la descripción y me lleva a un enlace, que el enlace es como el bien más preciado dentro de Instagram, a su tienda online y puedo ir a comprarla a su sitio web, ¿vale? En Estados Unidos ya se puede pagar directamente desde Instagram. O sea, imaginaros, podríamos tener nuestro propio e-commerce dentro de Instagram. O sea, ya se puede hacer y es una cosa que se va a ir extendiendo. De hecho, algunos expertos, Juan Merodio, por ejemplo, que era el que yo considero uno de mis referentes en marketing digital, dice que en un par de años, quizá 3, Instagram se va a convertir en un canal de venta muy potente, ¿no? Y lo bueno es que aquí no solamente es Amazon el que vende, como decía Óscar antes, sino que aquí podemos entrar todos a jugar, ¿vale? Es súper interesante. Para configurar Instagram Shopping hay que leerse muy bien la guía de configuración. De hecho, ponéis guía de configuración Instagram Shopping en Google y os sale. De otras maneras, he puesto los enlaces aquí. Pero si lo buscáis en Google, sale guía de configuración Instagram Shopping y os va a salir esta página donde os explican paso a paso lo que hay que hacer para configurar nuestra tienda de Instagram, ¿vale? Como condiciones así súper excluyentes, digamos, la empresa tiene que vender principalmente producto físico, ¿vale? Tiendas de ropa, complementos, zapaterías, bolsos, productos físicos, ¿vale? Y deben encontrarse en uno de los mercados admitidos. En este caso, España sí que está dentro de los mercados admitidos. Si no eres de España y quieres saber si tu país está admitido en esta normativa, digamos, que ha sacado Instagram, pues pones mercados admitidos Instagram Shopping y también te va a salir una página al servicio de ayuda de Instagram donde aparece la tabla. Y ahí vais a poder ver los mercados en los que está abierta esta opción y se puede solicitar o los mercados en los que hay que pedir una solicitud especial, ¿vale? Y otra cosa muy importante para configurar Instagram Shopping es que necesitamos subir nuestro catálogo de productos a una fanpage en Facebook y conectarla con nuestro perfil de Instagram, ¿vale? Esto queda todo en casa. Me imagino que todos lo sabéis, pero Instagram es como la hermana pequeña de Facebook. Es como que, bueno, ya cada vez está siendo la hermana más mayor, ¿no? A mí me gusta decir. Pero, bueno, al final todo queda en casa. Facebook también quiere asegurarse de que su herramienta se siga usando, aunque sea a través de Instagram. Y por eso es muy importante que en este caso subamos el catálogo de productos a Facebook para vincularlo a Instagram y entonces sí poder etiquetar productos en nuestras publicaciones, ¿vale? La clave número 5, vamos a utilizar el poder de Instagram Stories. Instagram Stories es la funcionalidad más popular de Instagram y te puede ayudar mucho a potenciar tu negocio local en la parte online. Y ahora vamos a ver cómo. Instagram Stories para mí es mi herramienta favorita de Instagram. Ya sabéis que Instagram tiene como 4 canales principales, que son la galería o el feed. Instagram Stories y GTV, que son para vídeos largos. Sería como el YouTube de Instagram, por así decirlo, aunque ahora estemos emitiendo en YouTube. Y después Instagram Live, ¿vale? Entonces, estos 4, digamos, barrios, estas 4 parcelas de Instagram, para mí Instagram Stories es la parcela, la ganadora. Si a mí me llamaran y me dijeran, vamos a quitar todos los canales de Instagram, solo te puedes quedar con uno, ¿con cuál te quedarías? Yo me quedaría con Instagram Stories y vais a ver por qué ahora mismo. Más de 400 millones de personas utilizan Instagram Stories todos los días. Y la mitad de esas cuentas son empresas. O sea, fijaros lo potente que es para las empresas utilizar Instagram Stories. Y además es que a los usuarios les gusta interactuar con empresas, les gusta interactuar con marcas a través de las historias. Lo tienen como muy integrado y no resulta tan invasivo como a lo mejor ver un post de promoción o de venta que sí que es normalmente incluso cuando lo subimos siendo empresa, se nos puede caer un poco el engagement, ¿no? Porque la gente enseguida detecta que les queremos vender. Pero las historias es un medio como mucho más natural, que la comunidad lo está aceptando súper bien y por eso hay que aprovechar mucho su potencial. Algunas ideas que siendo una marca, siendo un negocio local, puedes para implementar en Stories, ¿vale? Puedes contar las últimas novedades, ¿vale? Por ejemplo, yo sigo varias tiendas de ropa, tengo varias tiendas de ropa en mi comunidad y, por ejemplo, hay una que la lleva Mireia que es Clover889. Ella lo que hace es mostrar por Stories todas las novedades que le llegan a la tienda, se las prueba ella misma y va contando pues como va enseñando las texturas de las telas, va enseñando lo ancho o lo estrecho que es, va enseñando la talla que da y entonces va enseñando como todas las novedades todas las semanas. Y también cuenta un poco él qué hay detrás, ¿no? Cómo ordena el escaparate, cómo prepara los pedidos porque también hace pedidos online, cómo gestiona un poco el día a día en su tienda. Entonces, es muy, muy interesante. También puedes utilizar herramientas creativas que te van a dar como un toque más vistoso a tu Instagram, como por ejemplo los filtros que ahora hay como muchísimos. Y hay filtros súper bonitos con los que podemos crear historias e incluso hacerlas como muy personales. Si siempre utilizamos como el mismo filtro, al final la mente del consumidor es como, ah, vale, estoy viendo unas historias de esta marca, ¿no? Es como que hacemos marca a través de esos filtros. O también podemos hacer algún boomerang o algo así para hacer que las historias sean como más divertidas, más vistosas. Podemos aprovechar también con nuestro negocio local el tiempo limitado que tienen las historias. Solo duran 24 horas online. Entonces, podemos subir una historia de a todas las personas que os paséis por la tienda en las próximas 24 horas os daremos un cupón descuento o una invitación para que venga un amigo a hacerse un tratamiento gratis, por ejemplo. O descuentos por tiempo limitado, aprovechando esa fugacidad de las stories, ¿no? Y muy importante, las uses como las uses. Instagram, necesitas añadirle textos. Textos que apoyen a lo que estás diciendo, textos que apoyen la imagen que estás compartiendo, el vídeo que estás compartiendo, ¿vale? El 40% de las historias todavía se ven sin sonido. Entonces, es muy importante que al menos haya ciertos textos que apoyen lo que estamos diciendo o que hagan la llamada a la acción, etcétera. Stickers interesantes que podemos usar en Instagram Stories. Los stickers son como elementos interactivos que podemos ir añadiendo a nuestras historias y que podemos sacarles partido para un negocio local. En primer lugar, el de ubicación, ¿vale? Recordáis antes cuando os enseñaba la pantalla de ubicación de Valencia, el ejemplo que os había puesto antes, que hay una bolita de historias, como si fuera un perfil de usuario. Pues nuestras historias, cuando utilizamos esa ubicación, aparecerán allí. Eso es un potencial brutal porque nos ayudan a llegar a nuevos usuarios, ¿vale? A gente que no nos conoce, pero que está navegando por las historias de esa ubicación. Luego también está el sticker de mención, que es para mencionar. Puedes mencionar otras cuentas y así crear un poco de comunidad, pero sobre todo yo te diría que lo utilizarás para auto-mencionarte a ti, porque es muy interesante que si tú te auto-mencionas, cuando la gente haga clic en ese sticker va a poder ir directamente a tu perfil. Entonces, si, por ejemplo, en esa historia le estoy contando que en mi nueva web tiene, o que estoy cogiendo citas para un evento que voy a hacer en mi negocio presencial, una jornada de puertas abiertas, por ejemplo, y que solo tienen que apuntarse en el link de mi bio, pues si yo les llevo con ese sticker a mi perfil y allí está el link de mi bio, voy a darle muchos pasos y va a ser mucho más fácil que se me apunte más gente, por ejemplo, ¿vale? Igual que si yo quisiera llevar el tráfico, pues a un cupón descuento que tuviera enlazado ahí, a mi catálogo de productos, porque muchas veces me dicen, hay negocios locales que no tienen una página web o que no tienen esta parte online tan desarrollada y se está poniendo las pilas ahora. Y yo siempre les digo, aunque sea, sube un PDF con las fotos de tus productos más destacados, o si eres un restaurante, sube una foto de tu carta, o sea, un PDF con tu carta y súbelo al link de la bio de Instagram y aunque sea que las personas puedan acceder a eso, pero darles más información si quieren seguir investigando. Luego está un sticker muy especial que ha sacado Instagram hace poco, que es el de apoyo a comercio local, que es básicamente un sticker en el que podemos mencionar a un comercio local y entonces aparecen como 3 de sus fotos y luego, pues, las personas que hagan clic pueden ir al perfil de ese negocio. En este caso, yo os animo a que animéis a vuestra audiencia a que lo use para apoyaros también en sus historias. Y luego, por último, otro sticker también nuevo es el de envíame un DM. Este me ha parecido interesante porque nos ayuda a potenciar las conversaciones por mensaje privado a los clientes y creo que puede ser interesante que, por ejemplo, hagáis como, bueno, estoy pensando en lanzar esta nueva colección de ropa y tengo para elegir en estos 2 modelos cuál te gustaría más, déjamelo por aquí y déjales el sticker para que la gente pueda contestarte por privado o estoy organizando una jornada de puertas abiertas, un evento, algo especial en mi restaurante, déjame aquí por DM que te interesa venir y te mandar el enlace con la información, etc. Creo que puede ser interesante y que en las conversaciones en privado pueden surgir muchas oportunidades para negocios, ¿vale? Y luego hay 2 nuevos stickers que algunos dispositivos lo tienen, otros no, en unos países está habilitado y otros no, pero que son muy interesantes, que son el sticker de tarjeta regalo o de pedido de comida. Igual que veíamos antes que nosotros podemos habilitar una llamada a la acción para que Instagram, o sea, para que se pueda reservar, por ejemplo, cita en nuestro centro de estética a través de una de las plataformas de un tercero que aparecía. También podemos usar plataformas de un tercero para utilizar estos stickers en los que si soy un restaurante puedo poner un sticker para que me hagan pedidos directamente desde Instagram Stories o también para que compren tarjetas regalos de mi tienda y así potenciar el comercio local, ¿no? Entonces, si a mí, por ejemplo, me gusta mucho la marca de ropa, yo puedo ir allí a sus stories y si me tiene puesto el sticker, yo puedo comprar una tarjeta regalo a mi prima por su cumpleaños y así estoy potenciando un poco el negocio local, que era lo que hablábamos al principio con Óscar, ¿no? Que todos tenemos que intentar apoyar al negocio local ahora más que nunca. Así que es muy interesante que estos stickers, utilizar estos stickers e invitar incluso a usuarios a que los utilicen y a nuestros familiares, a nuestros amigos, a que fomenten que se compren tarjetas de regalo de nuestras tiendas o que se pida comida a nuestros restaurantes. La clave número 6, convierte tu negocio en Instagram friendly. Y esta parte es súper importante y la he comentado antes con Óscar y es que hagas que tu negocio local sea más interactivo, que tu local sea más interactivo. Porque como decía antes, estamos muy pendientes de cómo trasladar todo el off alone, ¿no? Estamos cómo construir una comunidad, cómo comunicar, cómo vender por Instagram, pero no nos damos cuenta que Instagram también tiene que estar dentro de nuestro local y que hay un montón de ideas creativas para que nuestro local sea lo que yo he llamado Insta-friendly, ¿vale? En primer lugar, puedes imprimir y colocar la tarjeta de identificación de tu perfil de Instagram en un lugar visible, por ejemplo, tu escaparate o en tu recepción o en las mesas de tu restaurante, ¿vale? La tarjeta de identificación de Instagram, que la vais a encontrar ahí, como os pongo en la imagen, en el menú de configuración de vuestra cuenta de empresa, funciona como un código QR. Las personas pueden, a través de su Instagram, escanear tu tarjeta y automáticamente les encuentran tu perfil y le pueden dar a seguir. Esto es súper interesante. Incluso si simplemente está el nombre de usuario, la persona también directamente te podría buscar. Así que podemos poner varias señales en nuestro local de que nos, si quieren, nos pueden encontrar por Instagram. Y esto es una solución súper chula para que vean que ya nos pueden encontrar en redes sociales, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer para hacer que este negocio local sea Insta-friendly es crear nuestro propio hashtag y animar a las personas a que los utilicen, a animar a nuestros clientes de nuestro restaurante o a los clientes de nuestro salón de estética a que utilicen ese hashtag. Así lo que vamos a poder hacer, lo que se llama escucha social, que es que ver qué se está diciendo de nosotros en redes sociales, ¿no? Si utilizamos ese hashtag y le pedimos a todos nuestros clientes que suban un testimonio a las redes o una foto y que utilicen ese hashtag, vamos a poder ir viendo qué dicen de nosotros nuestros clientes. Y, además, vamos a poder utilizar ese negocio que crean los clientes para promocionarnos nosotros, ¿no? Podemos ir compartiendo el negocio, o sea, podemos ir compartiendo los contenidos que hacen nuestros usuarios como testimonios de su experiencia pasando por nuestro local, ¿no? Os pongo el ejemplo de Chorreo Forever, que es el hashtag de Goico Grill. Ellos hacen hamburguesas súper chorreantes y así como de muchas cosas que te pringas las manos, ¿no? Y ellos hicieron como este hashtag. Y, entonces, pues, ahí puedes ver a mucha gente comiendo en Goico Grill utilizando ese hashtag o también el de Nuestro Mejor Café es Contigo de Starbucks, ¿vale? Entonces, pensad en un hashtag chulo que le podáis poner a vuestro negocio y pedirle a las personas o dejarlo por vuestras mesas, por vuestras servilletas, por un flyer, donde sea que aparezca vuestro hashtag y que las personas se animen a interactuar con vosotros a través de él en redes sociales. Además, también podéis crear un espacio en vuestro local que sea instagrameable porque creo que eso hace que el local sea interactivo y que a la vez la gente se anime mucho a producir ese contenido. Puedes animar a los clientes a que utilicen tu local o que utilicen el mobiliario de forma interactiva. Puedes poner así tipo fotocall. Aquí os pongo dos ejemplos. Uno es de una peluquería canina que tiene puesto como un pequeño fotocall donde el perrito, una vez lavado, peinado y cepillado y todo, pues, los dueños pueden poner ahí a su perrito y les pueden hacer una foto y luego la comparten en redes sociales. Incluso no tienen que ser espacios muy grandes. Por ejemplo, este centro de estética lo que hace es en los espejos, tiene puesto el texto resting chill face, o sea, es como descansando mi cara de relajada, ¿no? Esta es mi cara de relajada donde la gente puede hacerse fotos y entonces así queda como muy gracioso para subir a las redes y luego ellos lo que hacen es compartir ese contenido que han subido sus usuarios, ¿no? O sea, que fijaros las ideas que podemos incorporar en nuestro local para que sea más interactivo. También podemos crear sorteos con clientes que tengamos presenciales y darles ofertas exclusivas. Podemos sortear bonos, cupones, descuentos, tenas para dos y cosas así. Imaginaros que todos los meses hacemos un sorteo entre todos los clientes que suban una foto a su Instagram etiquetándonos, ¿no? Y entonces cada mes sacamos una persona ganadora y esa persona es la que se lleva el descuento, el bono, etcétera. Y, a la vez, a las personas que han participado, les podemos ofrecer a lo mejor una oferta menor o algún detalle si vienen, por ejemplo, otra vez al local, etcétera. Eso nos ayuda a fidelizar, pero también a que la experiencia sea como más 180, ¿no? O sea, que sea en todos los canales que podamos estar acompañando a ese cliente con esa experiencia de usuario, no solamente en Instagram cuando consume nuestro contenido, sino también en nuestro local. La clave 7 es que potencias la creatividad para mostrar tus productos, ¿vale? Un Instagram comercial que hable de un negocio, que hable de unos productos o unos servicios, no tiene que ser un Instagram aburrido, ¿vale? Podemos usar, por ejemplo, para productos de belleza o incluso para platos de comida, podemos utilizar la técnica que se llama Stop Motion, que lo que es básicamente es un vídeo que está formado por varias fotos y, entonces, nos da la sensación de que el objeto se mueve, ¿no? En este caso os he puesto, os quería poner una animación, pero como no estaba segura de que se pudiera ver, he preferido poneros imágenes fijas, pero básicamente son como varios fotogramas que si yo los pusiera todos juntos y los reprodujera rápido, pues, parecería que la botella de Moet, en este caso, pues, se va moviendo, ¿no? Y es muy, muy interesante porque creo que puede quedar muy original a la hora de presentar los productos de nuestra tienda de forma más original que simplemente hacerles una foto en el escaparate, por ejemplo, y ya está. También podemos enseñar a nuestra audiencia la utilidad de nuestros productos, ¿vale? Podemos, por ejemplo, si vendemos ropa, podemos enseñarles cómo combinar las distintas prendas o también podemos enseñar cómo se cuidan esos productos que cuidados tienen, que necesitan o cómo se guardan o cómo se empaquetan o cómo se pueden llevar de viaje o qué utilidades tienen, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo, una foto de uñas. Me he imaginado que podría ser un salón de uñas que ofreciera tutoriales en sus redes sociales para combinar los diferentes colores o para inspirar a sus clientes a que cuando vinieran al salón ya tuvieran como una idea de esta es la manicura que yo quiero, por ejemplo, ¿no? Y luego también abre tu mente. Abre tu mente. No pienses que es que tu negocio es muy difícil crear contenido, que es que para tu tipo de negocio no se puede, etcétera. Cuenta historias acerca de tu producto. Intenta darle un toque de creatividad, un toque de humor. Piensa que al final las personas conectamos con eso que nos llega a las emociones. Y es muy, muy importante que veamos desde esa perspectiva, intentamos mirarlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de, no, yo es que vendo electrodomésticos. Aquí os pongo el ejemplo de electrodomésticos Cañete, que ya lo puse en algún momento en mis historias y la verdad es que me encanta porque hacen unos sketches súper chulos para hablar de lavadoras, de televisiones, etcétera. Entonces, es muy interesante ver cómo le dan la vuelta y una tienda de electrodomésticos de barrio se convierte en una cuenta que en Instagram, pues, se le ocurre y muy bien. Y luego también están los restaurantes Carmela, que también forman parte un poco de mi comunidad. Y ellos lo que hacen es enseñar mucho el behind the scenes, lo que hay detrás, ¿no? Aparte de la cadena de restaurantes, aparte de los platos súper apetitosos y listos para comer, cómo se hacen esas fotos, quién forma parte de cada restaurante, en qué se inspiró, en qué se inspiran los menús, en qué se inspiran los platos. Todas esas cosas lo que hacen es que nos entretienen, nos están hablando de su producto y a la vez nos están contando historias y al final las personas conectamos con eso. ¿Vale? 3 imprescindibles para generar esta confianza, ¿vale? Para empezar a ser más cercanos, para alejarnos simplemente del catálogo e ir un poco más allá. Pues, por ejemplo, mostrarnos a nuestra audiencia, ¿vale? Mostrar la cara visible, lo vamos a ver más adelante. Creo que es súper importante que veamos, que podamos ver el lado humano de las marcas y ahora veremos por qué. O contar más acerca de nuestros productos y nuestros servicios, de nuestros valores. Pues, si soy eco-friendly o si estoy hecha a mano o si es súper personalizable o si tal, vamos a contarlo, vamos a ver cómo lo podemos contar, qué casos de éxito tenemos, cómo pongo aquí, qué testimonios, qué experiencias de clientes, ¿no? Jolín, pues, a lo mejor podemos contar las historias de las personas que vienen a nuestro restaurante si nos dejan o podemos contar las valoraciones que nos hacen en una página de lo que les parece nuestros productos. Vamos a intentar como que nuestro negocio local y nuestro Instagram sea un poco un todo en uno, ¿no? La clave número 8, la penúltima, 2 trucos para hacerte la vida más fácil gestionando Instagram porque pasamos mucho tiempo en estas redes sociales, sobre todo al principio. Y hay que optimizar el tiempo porque tenemos un local que atender, ¿vale? En primer lugar, podemos utilizar respuestas rápidas en los mensajes. Seguro que te han llegado, te llegarán mensajes muy parecidos que responden a preguntas similares, ¿no? Bueno, pues, con las respuestas rápidas, en vez de tener que escribir lo mismo a todo el mundo 20 veces, pues, podemos simplemente escribir una palabra y ya nos sale el mensaje predeterminado y se configura así como ves a través del menú configuración, empresas, respuestas rápidas y luego ahí ya podemos poner el mensaje y el método abreviado. Esto es muy fácil. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho por mi curso de Instagram. ¿Pero, mira, dónde está tu curso de Instagram? ¿Está disponible? ¿Me interesaría? No sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, yo tendría que mandarles el enlace siempre y tendría que poner un mensaje. Entonces, lo que hago es, he configurado un mensaje que es, muchas gracias por tu interés en mi curso. Ahora mismo tenemos esta oferta disponible. Puedes ver más información acerca de todo lo que incluye. Aquí, pum, y le pongo el enlace. Y mi método abreviado es curso. De tal manera que cuando me preguntan por mi curso, yo lo que hago es poner la palabra curso y ya me sale el mensaje entero. Y, entonces, así es mucho más fácil. Ahorro mucho más tiempo a la hora de contestar mensajes privados. Y puede ser muy interesante esta opción para la atención al cliente. Si tenemos una promoción, ¿hasta cuándo dura? O si tenemos nuevos productos, ¿cuántas tallas hay? O, ¿qué precio tiene? ¿Lo vas a tener de oferta? ¿Lo vas a rebajar? ¿Vale? Todas estas cosas nos pueden ayudar mucho estas respuestas rápidas. Y, luego, por otro lado, programar las publicaciones por adelantado y desde el ordenador con Creator Studio, pues, también es una muy buena forma. A lo mejor no quieres estar todo el rato con el móvil, no te apañas bien, la aplicación es complicada, pues, puedes hacerlo todo desde el ordenador y, además, programarlo por adelantado para ahorrar tiempo a la hora de gestionar tu cuenta de Instagram. Y, también, se pueden programar vídeos de IGTV, muy importante. Y, por último, la clave 9, potencia tu visibilidad en Instagram, ¿vale? Para atraer a más personas, tenemos que dejar de ser invisibles y dejar de empeñarnos en ser invisibles, dejar de pensar que no nos tenemos que mostrar, dejar de pensar a quién le voy a interesar y empezar a interactuar más como somos nosotros desde nuestra autenticidad, a dar la cara, a ser la cara visible de nuestros negocios. Y es que, al final, hoy más que nunca, nuestra marca somos nosotros. Nuestro negocio local, la manera en la que vamos a tener de trasladar toda la magia de nuestro local a internet, como no vamos a poder coger el local y pasarlo a internet, vamos a tener que ser nosotros los que demos la cara y los que mostremos ese lado más humano de nuestro negocio, en nuestra cuenta de Instagram. Y, al final, es con eso con lo que conectan las personas. Y seguro que tu audiencia agradece un montón conocer a la dueña del centro de estética que tiene al lado de su casa o al equipo que hay en las tiendas de comestibles a las que va a comprar desde que era niño, ¿vale? Entonces, es muy importante que mostremos nuestro lado más humano a través de la visibilidad de nuestra propia marca, de nosotros mismos, ¿vale? Así que, un mensaje ya para acabar, simplemente aprovecha y date cuenta de que ahora mismo el activo más importante que tiene tu negocio local, ahora mismo y, sobre todo, para posicionarse en el mundo digital, eres tú. Muchas gracias. Fenomenal, Lorena. Ya estoy aquí de nuevo. Espérate que nos ponemos a la par. Oye, súper, cómo no, interesantísimo, ¿vale? Seguro que es un vídeo que hay que verlo una y otra vez, a poco a poco, mientras sacamos alguna conclusión y por el delay, podéis hacer alguna pregunta, podéis ir ya formulando alguna pregunta que queráis hacer a Lorena, eso por un lado. David Matamala también le he enviado una invitación, en este caso por LinkedIn, por si quiere entrar en directo y dar también su opinión, hemos llegado bastante rato más de 50 usuarios en activos, o sea, que muy bien. Y ahora mismo estamos en 56. Y sí, habrá concurso, aunque vamos a cambiar el premio porque si no sería casi una contradicción. Y, ¿sabes? Vamos a que ser congruente. Y me parece, pues, muy interesante al final la reflexión final, ¿no? Que tú haces, que la vamos aquí, aquí la tenemos, que es la de, bueno, era la anterior. Espera, que te la pongo, te la pongo. Sí, ¿no? Aprovechale, tío, más importante que tienes, que tu negocio local, que al final eres tú, ¿no? Exacto. Y creo que eso es, ahí no te puede competir Amazon o otros players, al final, el cómo tú lo haces, el cómo tú contactas, el cómo tu esencia es lo que tienes que potenciar y estas herramientas te pueden ayudar muchísimo. Mira, tenemos alguna pregunta. Voy a quitar aquí. Porque ahí sí que no puedes competir Amazon contigo. Porque Amazon, ¿eh? Total. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, a María, Baideneo, Lorena. ¿Hay alguna aplicación para poder programar las stories? Luis, nos pregunta María. Pues, yo ahora mismo no la conozco. Creo que Later me parece que sí que dejaba, pero siempre cambian constantemente. No sé, no te sabría decir ahora mismo exactamente una con la que pudieras programar stories. Más complicado ahí. Vale, ¿qué más tenemos? Pues, Laisley, que te dice que es súper muy buen vídeo. Muy bien. María, que también te lo agradece. Y aquí tenemos una pregunta de Luis. ¿Qué es más efectivo, Facebook o Instagram? ¿Qué? ¿El padre o la madre? Claro, es que a mí es como decirme... Bueno, en realidad yo prefiero Instagram. Pero, claro, yo creo que al final, cuando tenemos que elegir una plataforma, sea YouTube, donde estamos emitiendo ahora, o sea Facebook, o sea Instagram, o sea LinkedIn, o sea tal, yo creo que al final tenemos que pensar en a quién nos dirigimos y si ese público está en esa red. Y, sobre todo, cómo le podemos alcanzar, ¿no? Yo me di cuenta que a mí en Instagram, yo empecé más o menos en Instagram y Facebook como con la misma intensidad, por así decirlo. O sea, sí que tenía claro como que quería estar en las 2. Pero de pronto me di cuenta que en Instagram me era mucho más fácil llegar a gente nueva, tenía muchas más herramientas para interactuar con las poquitas personas que empezaban a ver allí, ¿no? Entonces, al final yo me decanté por Instagram. Creo que es una decisión que no nos puede decir nadie, que yo no creo mucho tampoco en las fórmulas cerradas, ¿no? Porque creo que cada negocio es diferente y que cada marca es un mundo. Pero sí que creo que Instagram ahora mismo lo tiene todo como para ser más eficaz que Facebook. Y, de hecho, los datos de usabilidad y los datos de tiempo que pasan los usuarios en la herramienta nos lo desvelan así. Ya cada vez estamos pasando mucho más tiempo en Instagram que en Facebook. La generación que viene detrás de nosotros ya casi no conoce Facebook. Instagram lo conoce y ahora está mucho también en TikTok, por ejemplo. Entonces, creo que al final es un poco que cada negocio tiene que buscar su propia plataforma, su propio lenguaje, lo que decías tú, entender bien cómo funciona esa herramienta para poder potenciarla. Y ahora mismo creo que Instagram tiene como todos los ingredientes para ganar a Facebook en ese sentido. Pero decir que Instagram es más eficaz que Facebook para todos los negocios de todo el mundo, de todo tal, pues no lo diría porque creo que cada uno tiene que probar su propia fórmula. Genial. Bueno, ya tenemos en la recámara a David Matamala, que nada entrará, ¿vale? Vale, me parece muy interesante lo que comentas, Lorena, y al final lo que tú también siempre dices es probarlo y dónde está tu audiencia, ¿no? Es dónde están tu audiencia. Y porque lo digo que también tenemos mucha audiencia hoy de América Latina y sabemos que ahí también Facebook, pues todavía tiene una presencia muy importante, ¿no? Eso es. Vale, pues, Talía, también te agradece la excelente presentación. Ya os dije que tendríamos, pues, mucho nivel. Y aquí nos pregunta Grecia, ¿cómo puedo realizar el Stop Motion? ¿Qué aplicación necesito? Bueno, pues, hay aplicaciones específicas de Stop Motion, pero si quieres empezar 100%, solo necesitas la cámara de tu móvil y un editor de vídeo sencillo como puede ser InShot o como puede ser un editor de vídeo de tu ordenador, el que venga con el ordenador y ya simplemente con eso. Al final, en lo que hay que ser muy preciso cuando hacemos el Stop Motion es en las fotos porque el movimiento del objeto que queremos, digamos, hacer ese vídeo tiene que ser como muy ligero. Entonces, vamos a tener que hacer como muchas fotos, pero en realidad el secreto está en las fotos. Luego, simplemente necesitamos un editor de vídeo como para ponerlas todas juntas. Sí que es verdad que hay aplicaciones específicas de Stop Motion. Ahora mismo no te sé decir ninguna, pero si buscas Stop Motion en tu App Store seguro que aparecen un montón. Que lo que hacen es como cronometrarte el tiempo que dura cada fotograma como para que todo vaya igual y luego lo puedes alargar o poner y poner música y todas estas cosas. Pero, en realidad, si quieres empezar a experimentar con el Stop Motion, lo tienes súper fácil con la cámara de tu móvil y una aplicación de editor de vídeo fácil como puede ser InShot, por ejemplo. Muy bien. Más preguntas. Noa Complements. Como pequeño fabricante, ¿cómo podemos ayudar a las tiendas donde vendemos nuestros productos? Muchas gracias, Lorena. Bueno, yo creo que una opción puede ser dándoles visibilidad. Yo creo que, al final, una de las cosas que más agradece un negocio o una marca que está empezando en Instagram es tener un canal más allá de su cuenta donde poder hablar, donde poder expresarse, donde poder decir, hola, estoy aquí. Entonces, creo que como distribuidores o como productores para otras tiendas que venden nuestros productos, creo que sería interesante toda esa parte de darles herramientas para, primero, que se posicionen nuestros productos bien. Por ejemplo, si nosotros ya estamos fabricando estos productos, pues, yo no es lo mismo darle el producto para que los ponga a su estantería y ya está, que si, además, le doy el producto y le digo, mira, este material lo puedes, tiene las medidas perfectas para que subas este vídeo a Instagram y lo promociones o, ¿no? Darle como materiales para que nos promocione bien nuestro producto con una buena imagen y, luego, también, nosotros poder darles visibilidad y que, a la vez, pues, yo qué sé, de hacer un directo de colaboración, oye, vamos a hacer un directo para entrevistar a uno de nuestros puntos de venta, como es la experiencia con nuestro producto, ¿no? O vamos a hablar con esta tienda que nos va a contar cómo utilizarlo. O vamos a publicar la foto de esta tienda que nos tiene en su escaparate, ¿no? Al final, yo creo que se puede retroalimentar y que la colaboración entre distribuidor, punto de venta, es súper interesante. Yo, cuando estaba trabajando en la agencia, estaba trabajando para mi cliente, era un distribuidor de estética profesional muy grande. Y yo me acuerdo que todo el contenido que intentamos generar, lo intentamos generar de cara a la esteticista, que era nuestra clienta, ¿no? Y era, por un lado, darles visibilidad a ellas y, por el otro lado, que ellas tuvieran herramientas para darles visibilidad a nosotros, ahorrándoles trabajo y ahorrándoles tiempo, ¿no? Creo que es muy interesante esa relación distribuidor, punto de venta y que se puede potenciar un montón a través de Instagram. Fenomenal. Ya he publicado diferentes comentarios que te agradecen la excelente publicación. Y aún tenemos 2 preguntas más antes de pasar a la intervención de David. Y luego ya pasaremos, eso sí, al concurso de hoy, que espero que hayáis estado muy, muy atentos. Por cierto, mi imagen de fondo no es casualidad. No es que hoy me ha dado por poner, mira, una al azar o legatoria, una frutería, sino es un poco también el homenaje al negocio local de toda la vida. Y cada semana tendré un fondo de pantalla también en ese sentido. Y aquí tenemos la pregunta que nos hace María. ¿Tienes que seguir para que te sigan o si solo esperas? Otra pregunta típica. Sí. Yo creo que todos los webinars que he hecho contigo hablando de Instagram nos han preguntado esto, ¿no? Yo, dime, dime. Que sí, que sí, que sí, seguro. Es la pregunta del millón. Yo creo que no tienes que seguir para que te sigan. Yo creo que si la gente te sigue, te tiene que seguir porque les gusta tu contenido. Entonces, en lo que hay que enfocarse es no tanto en, bueno, les voy a seguir para que ellos sientan esa reciprocidad y me sigan, sino en pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer yo mi perfil atractivo? ¿Cómo puedo dar yo valor para que esas personas vean mi perfil y no tengan más opción que darle a seguir, ¿no? Que quedarse, que no querer perdérselo. Creo que cuando cambiamos ese enfoque, primero nos quitamos un peso de encima porque ya no tenemos que seguir cientos de miles de cuentas que no nos interesan. Ya seguimos simplemente las cuentas que nos interesa seguir. Y luego, por otro lado, también nos estamos focalizando en la calidad, que creo que al final es más importante que la cantidad, ¿no? No es simplemente solo esperar, hay que ser proactivo. Tú, si te siguen y tú no quieres seguir a esa persona, pues, porque a lo mejor no te interesa, porque es de otro nicho, porque no tenéis nada que ver, porque el contenido, pues, no es algo que tú consumas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, si a mí me sigue gente que se dedica a hablar de fútbol, pues, a mí el fútbol no me gusta, no les voy a seguir simplemente por reciprocidad, digamos, pero sí que puedo comentar en sus publicaciones, sí que puedo ver sus historias, sí que puedo darles a me gusta, sí que puedo interactuar con ellos para que ellos vean que hay más formas de seguir simplemente, que, o sea, que más formas, más allá de seguir, de interactuar en Instagram, ¿no? Y creo que al final es en lo que nos tenemos que focalizar. Yo no diría que hay que seguir para que te sigan, sino que hay que pensar qué puedo hacer yo para que seguir sea inevitable, ¿no? Para que que me sigan sea inevitable y focalizarnos mucho en la calidad de nuestro contenido. Fenomenal. Ahora, por eso, acabo de reconocer a Noa Complements, bueno, la acabo de reconocer porque nos ha publicado en LinkedIn y nos han mencionado que es María del Mar, María del Mar, que aún me acuerdo cuando estuve en Cádiz y que mantenemos una relación desde entonces, que muchísimas gracias por compartir y que este contenido, pues, al final llegue a más gente posible y entre todos, que al final creo mucho en el aprendizaje colaborativo y todos podemos aprender de todos en base a las experiencias que hemos tenido, ¿no? Y que me ha hecho mucha ilusión, María del Mar, no te había reconocido por el nombre corporativo y ahora sí. Y ahora sí, nos vamos a hacer esperar más a David Matamala, que está en el backstage. Vamos a ver si todo está bien. David. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? Sí, genial. ¿Cómo estás? Genial, genial. Muy bien, muy bien. Me ha encantado, ¿eh, Lorena? Muchas gracias, David. Muy bien. ¿Conocías a Lorena, David? No, no conocía a Lorena. Bueno, pues. A ti sí, porque te he estado siguiendo mucho en muchos eventos desde el año pasado. Entonces, sí. Y nada, me encanta el tema de potenciar el comercio local, que es muy importante ahora mismo. Y, bueno, comparto todo lo que dices tú sobre todo lo que has dicho. Aunque yo pondría adicionalmente el tema de juegos. Todas estas plataformas que hay, que muchas marcas utilizan para que los usuarios jueguen, tipo, no quiero hacer promociones, pero Easy Promo o como era Cool Tabs, que hacen que hagan sorteos. Esa es una forma más para que el cliente pueda participar en sorteos. Por ejemplo, un sorteo que regalan algo en la tienda. Y, bueno, pues ya es la creatividad de cada negocio. Y, bueno, puede potenciar muchísimo esto de cara al usuario, al cliente. Genial. Al final, yo creo que algo hemos hablado a veces también mucho también, Lorena, en los sorteos. Lo que es importante es que a veces hemos visto alguna contradicción de que el producto esté vinculado, pues, eso, a lo que tú vendes, a tu temática, a tu servicio. Claro, claro, claro. Porque a veces hemos visto, pues, claro, vamos a hacer un concurso, un sorteo y tal. Y, mira, por casualidad es que tengo un iPad o tengo mandado un mini iPad o lo que sea y voy a sortear el iPad o un iPhone, ¿sabes? Y, entonces, esto tampoco, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, es cierto, es cierto. Tiene que ser algo relacionado con lo que vende siempre. Claro. Y, orientado, a la vez, lo que estás haciendo con eso es que filtrar al tipo de seguidor que te va a llegar a través de ese sorteo, ¿no? Porque si un sorteo, una asesoría de marketing, pues, no todo el mundo va a querer una asesoría de marketing y, por tanto, la gente que venga a través de sorteo a mi perfil va a ser gente interesada en ese tema, ¿no? Me parece súper interesante que el premio esté relacionado. Oye, genial. Pues, David, muchísimas gracias por haberte. Muchas gracias a ti por invitarme. Y haber sido algo valiente porque a veces interactuamos y tal, ¿no? De forma en redes sociales y llega un momento que, oye, no podemos hacerlo presencialmente como nos gustaría y envías directo y nos da un poco más de reparo, ¿no? A veces desaparece ese contacto, ¿no? Y, bueno, has cogido el guante al vuelo. O sea, que te agradezco esa valentía, que también compartas ese contenido, que estemos alineados y que, como digo, podamos aprender de nuestras experiencias. Genial. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? A ti. Chao, Lorena. Chao, chao. Chao. Bueno, pues, tenemos a David, María Elmal, si también quería entrar, pues, seguro que nos puede explicar mucho también por su experiencia, ¿no? Y muy interesante lo que comentaba. Y esas, ¿no, Lorena? Alianzas que tenemos que hacer entre micropymes al final. Creo que también lo haces una vez. En muchas ocasiones no hay tanto competencia, sino cooperación, ¿no? Y buscar un poco, pues, eso también nos puede ayudar mucho a esas alianzas en ese sentido. Total, total. Las alianzas, las estrategias de colaboración, esto que estamos haciendo tú y aquí, lo que hemos hecho otras veces, o simplemente colaborar con otros usuarios en Instagram, haciendo un sorteo, como decía David, o incluso compartiendo historias o compartiendo un post. Al final esas cosas son lo que hacen que tú tengas visibilidad en otras audiencias y otras audiencias puedan llegar a ti también, ¿no? O sea, al final se retroalimenta súper bien. Es muy buena estrategia de visibilidad. O sea, al final estás llegando de la mano de otra persona en la que ya confía gente nueva y llegas a gente nueva que no te conocía antes y es súper interesante. Y nadie nunca ha llegado lejos solo, ¿no? Nos volvemos otra vez, siempre lo mencionábamos, pero volvemos otra vez a esa frase de que me dijo Jorge Branger y que a mí se me quedó súper tatuada, que es que, pues, es eso, nadie ha llegado tan lejos solo. Las colaboraciones, tú lo sabrás también en el mundo influencer y en todo eso, es como el pan nuestro de cada día. Y creo que entre micropymes también. Y muchas veces nos obsesionamos y pensamos que la competencia y qué tal, pero en realidad si miramos, estamos mirando como con un microscopio un mundo que en realidad tendríamos que mirar como con un telescopio, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues, vamos, quedan 2 o 3 preguntas, pero vamos al concurso porque también la experiencia me da que a partir de la hora, y me gustaría ser lo más puntual posible, pero es cierto que a partir de la hora esto comienza a fallar y entonces no hay concurso y entonces hay quejas. Hoy lo que vamos a hacer es el ganador, ¿vale? Se va a poder llevar, pues, 10 euros y se los enviaremos por PayPal, por PayPal. Tiene que tener una cuenta de PayPal. Es cierto que normalmente cuando lo hemos hecho, lo hemos hecho con una tarjeta de Amazon, pero esto implicaría comprar en Amazon y creo que no tendría mucho sentido con lo que estamos haciendo. Por lo tanto, al final, como es dinero, pues, enviaremos por PayPal y sí que luego nos gustaría que se compartiera esos 10 euros que lo has invertido en algo local, ya sea, pues, eso, una manzana de aquí atrás, ya sea en lo que sea en el pan, en una joya pequeña, bisutería, en lo que sea, pero que lo inviertas en un tema, pues, local. Por lo que, ladies and gentlemen, vámonos preparados y tenéis que ir a easypromos.live, easypromos.live. Voy a quitar ya el tema del concurso que ya está clarísimo. Easypromos.live, tenéis que ir aquí. Os lo he dejado también el link y ahora os voy a compartir la pantalla porque entre todos los que aceptéis una única pregunta que hemos puesto, si habéis estado tentos, lo vais a responder rapidísimamente. Vais a entrar en el sorteo para llevaros estos 10 euros que os lo enviaré por PayPal y vamos allá. Vamos una, vamos a empezar. Aquí está. Vale, 3, 2, 1. Y el código es el 795, 795 para poder participar. 795, si queréis, para participar, esos 10 euros. Ya veo que estamos reteniendo a la audiencia también, Lorena, ahora con el concurso. Muchas gracias a ti, María del Mar. Y yo voy a poder interactuar un poco también en el concurso. Vamos a ver, voy aquí. Esto me gusta mucho poner los emojis y poner también cuál es mi contraseña, 734. Ya tenemos a 2 participantes. Bueno, pues esto ya sabéis que también se puede desde el dispositivo móvil, pues tú puedes modificar el GIF, poner o de nervios o de espera. Vale, y esto lo utilizamos mucho presencialmente, pero bueno, también en forma digital, pues también tiene su juego, ¿no? Vamos a ver cuántos estamos ahora. Ya somos 8. Venga, que ahora aún hay hasta 30. Muchas veces. Yo no sé por qué no tengo PayPal. Bueno, o por Bizoom, no sé. Ya encontraríamos una forma de que llegara. Venga, voy a esperar nada. Varios segundos más, pero no mucho más, porque ahora sí que ya estamos todos un poco nerviosos. Solo es una pregunta que tenéis que acertar. Vamos a ver, vamos a ver cómo estamos ahora. Ocultar aquí. Vale, tenemos 11. 11 a la de 1. 11 participantes a la de 2. Y 12, pues ahora sí. 12 a la de 3. 13. Vale, venga, va al último de 13. Acabamos aquí. Acabado aquí. Está. Vale. Solo había la pregunta, ¿qué elemento tiene en cuenta Instagram para indexarlo? Pues insertar la ubicación, insertar la ubicación, ¿vale? Nos lo ha dicho Lorena al principio. Siete pasan a la gran final, que son la Vanessa, Álvaro, Claudio y Adri. Y el gran ganador o ganadora de esta tarde será... Será... 3, 2, 1... Vamos, arrancamos. Ganador, ganadora. ¡Alberto! Vaya, 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 vaya. Oye, muy bien, Alberto. Oye, Alberto, te has colado, te has colado Alberto al final, ¿no? Le había dicho la de 3, el 12. Alberto se ha colado al final y ya veis lo que es el tema aleatorio que Alberto se ha llevado, pues, que es estas 10 euros, que ya me dirás, bueno, te dejo aquí mi correo, ¿vale? Lástima, Armando, a la próxima, para que me dejes también tu usuario de PayPal, ¿vale? Alberto, ahí está Alberto, más sonriente incluso en la foto, lo veo que inicialmente, qué cosas tiene esto, ¿vale? Y dejarme ya para acabar, muchísimas gracias a todos, que había alguna pregunta por aquí, a ver, aparte de todos los agradecimientos que te hacen Lorena, había, por ejemplo, esta. Si mi negocio es nuevo y estoy buscando posicionarme y ganar notoriedad, ¿es recomendable pagar por anuncios en Instagram? Buena pregunta. Si tienes el presupuesto, sí, claro, la publicidad al final es una parte muy importante de los negocios y aunque se puede, por supuesto, crecer orgánicamente y empezar orgánicamente, hay acciones puntuales en las que si tenemos el presupuesto y podemos invertir en publicidad siempre o con un experto, habiéndonos formado bien, ojo con esto, porque la publicidad en redes sociales no es tan fácil como parece, entonces yo siempre recomiendo acudir a un experto o formarse bien porque hay muchos temas técnicos de segmentación y de cosas así, pero si tenemos el presupuesto, claro que sí, ¿por qué no? Vale, y creo que ya es la última, a no ser que me digáis lo contrario o hayáis publicado algo más, que es la de Sheila, que es mejor que los pagos sean por Instagram o por WhatsApp. Una pregunta que también está muy recurrente, sobre todo en América Latina. Bueno, ahora como las dos herramientas van a permitir los pagos, en realidad yo creo que es una forma de diversificar y que al final lo que va a poder hacer el cliente es elegir la plataforma que más confianza le dé y la que le guste más, ¿no? Al final Facebook se está esforzando mucho por integrarlo todo y porque todas sus plataformas estén formando parte de un todo y al final se las pone a disposición del usuario según sus gustos. Así que yo no creo que haya ninguno mejor y peor, sino que vamos a poder diversificar y darle la opción que más le guste al usuario. Vale, y os voy a dar, que lo tendría por aquí, como sabéis tenemos 4 webinars más esta semana, bueno 3, hoy ya hemos hecho el primero, no podíamos empezar de la mejor manera con Lorena y ya también le agradezco de nuevo su predisposición que de seguida pues nos dijo que sí y realmente que te lo agradezco Lorena a la rapidez. Y mañana vamos a tener, por ejemplo, a Vilo Actions que es Oscar Young que nos va a hablar de stream marketing aplicada al negocio locales. El miércoles tendremos a Carlos Macho de Wallapop, que Wallapop quiere crear también contenido que ayude al negocio local. También creo que es una tendencia de grandes comarcas y corporaciones. Y el jueves hablaré yo mismo de herramientas digitales donde también se va a unir alguien de comercia, de la caja, para enseñarnos una herramienta que han sacado precisamente para también lo que comentaba Lorena, que sin necesidad de tener un e-commerce y a través de las redes sociales pues puedas maneter, realizar conversiones, puedas generar ventas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Lorena, a todos, bueno, pues lo dicho, ¿no? Por compartir ese contenido. Estamos toda esta semana con esta temática y muchísimas gracias a todos, en especial a ti Lorena. Gracias a ti Oscar, gracias a todos por habernos acompañado esta tarde. Y nada, Oscar, sigue haciendo lo que haces porque seguro que ayudas a un montón de personas con estas iniciativas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.